Te quiero regalar mi shampoo, El Muchachón. Lo único que tienes que hacer es realizar un video, subirlo a TikTok o a Reels en Instagram, etiquetarme a mí y a la marca El Muchachón, realizando tu reseña de El Shampoo, El Muchachón. Obviamente, para poder hacer la reseña, debes de haberlo probado, debes de haberlo utilizado y así dar tu opinión completamente real y sincera. La mejor reseña, que sea creativa, divertida, original, se va a ganar un shampoo, El Muchachón. Pero no solo eso. Actualmente me encuentro formulando mi acondicionador de mi marca, El Muchachón. Así que el ganador también se va a llevar no solo un shampoo, sino el acondicionador y será el primer muchachón en tener el kit de El Shampoo y acondicionador. Así que antes que nadie, si tú eres el ganador, vas a tener el kit de acondicionador y shampoo. Además que el video ganador estará en la página de Internet de El Muchachón. Así que tú podrías ver tu video en la página oficial de elmuchachón.com.mx. Tienes hasta el 31 de agosto para subir tu reel o tu TikTok con la reseña de El Shampoo, El Muchachón. Y si tú eres el ganador, yo te voy a enviar hasta tu casa el shampoo y el acondicionador. Así que si tú quieres ser el ganador de un shampoo y ser el primero en probar el acondicionador de El Muchachón, recuerda realizar tu video divertido, creativo, original, una reseña de El Shampoo, El Muchachón. Y yo te enviaré este kit hasta tu casa. Recuerda, tienes hasta el 31 de agosto y no olvides etiquetarme a mí y a la cuenta de Instagram y de TikTok, El Muchachón. Cuando inicias a dejar crecer tu cabello, no tienes ni la más mínima idea de lo que será esta aventura con tu cabello largo. Comenzando con el tiempo que tardará en crecer para poder tener tu cabello del largo que tanto lo deseas. Estamos acostumbrados a cortar nuestro cabello en promedio cada dos semanas cuando tenemos nuestro cabello corto. Y con esto creemos que nuestro cabello nos crece muy rápido y que muy rápido vamos a tener el cabello del largo que lo deseamos. Pero la realidad es que es muy diferente cuando buscamos tener un largo en específico. Número 1. El tiempo que tardamos en dejarlo crecer. No es hasta aproximadamente los 8 meses que logramos ver nuestro cabello largo. Si no es que te desesperaste y lo cortaste antes. Lo que le sucede a la mayoría de las personas cuando ya pasaron 3 o 4 meses de que iniciaron a dejar crecer su cabello. Ya que se desesperan y sienten que no les ha crecido nada. Y esto es solo el comienzo de la vida con el cabello largo. ¿Cuáles son los problemas que te enfrentas una vez que ya tienes tu cabello largo? Si a mí me hubieran dicho la primera vez que tuve mi cabello largo a todos los problemas que me enfrentaría, quizás lo hubiera pensado dos veces antes de dejármelo crecer. Lo más probable es que sí lo hubiera dejado largo, si lo hubiera tenido largo porque siempre quise tener el cabello largo durante toda mi vida. Pero una ayudadita, unos consejitos extras no me hubieran hecho mal en la primera vez que tuve mi cabello largo. Y tener el cabello largo significa mucho más que tener un cabello largo. Por ejemplo, un problema muy común es que sentimos que se nos cae mucho el cabello más de lo habitual. Y creemos y tenemos miedo que nos vamos a quedar calvos. No saben ustedes el miedo que a mí me daba cada vez que me metí a bañar y veía una bola de pelos en mi mano. No fue hasta tiempo después que comprendí que esa bola de pelos que yo veía en mi mano era solamente 20 cabellitos que estaban ahí hechos nudos. Y que no me quedaría calvo por eso. Y comprendí que era más normal que nada que se nos caiga el cabello porque a todos, todos, todo, todo el mundo se le cae el cabello. Pero no es o no era sino que ahora tenía mi cabello más largo por lo que ahora notaba cada vez más cuando se me caía un cabello y por lo largo se hacían nudos y una bola que yo creía que era mucho cabello. Y antes, cuando tenía el cabello corto se me caía el cabello pero por su tamaño tan pequeño y tan corto no lo notaba, no lo veía en la almohada o en la regadera. Otro de los problemas que me he enfrentado también al tener el cabello largo es el calor porque en tiempo de verano es insoportable. Y necesitas traerlo agarrado la mayor parte del tiempo pero eso lo maltrata mucho y eso es otro problema más. Que debemos de cuidar también nuestro cabello mucho es otra de las cosas y problemas que nos enfrentamos nosotros los hombres principalmente porque no sabemos cómo se cuida un cabello y no estamos acostumbrados a cuidar nuestro cabello. Si no es hasta que lo vemos seco, dañado o quebrado que nos damos cuenta que se debe de cuidar y nos empezamos a preocupar. Otro problema más de tener la vida con el cabello largo es que siempre vas a tener tu cabello largo en la cara, en la boca y al momento de cepillarte los dientes vas a enredar y manchar todo tu cabello de pasta de dientes. Y el viento se convertirá en tu peor enemigo en todo momento. Cosa número 3 con la vida con el cabello largo es que sientes que con el cabello largo tu tipo de rostro o tu rostro o las facciones de tu rostro han cambiado. Ya que el cabello funciona como un contorno para tu cara y eso hace que las dimensiones visualmente cambien o se vean diferentes a cuando tenías el cabello corto que también con tu corte de cabello logras hacer unas ciertas dimensiones a las facciones de tu rostro. Por lo que cuando tienes el cabello largo ves que tu rostro ha cambiado de cierta forma y ahora lo puedes ver un poco más redondeado o más alargado. Y esto es algo con lo que quizás no estás preparado con la vida con el cabello largo porque te sientes que se ve mal o que te ves diferente que algo no cuadra y es que simplemente ahora tienes el cabello largo y cambia tu forma, tu estructura visualmente no es que haya cambiado realmente tu rostro o tus facciones simplemente que visualmente se te ve la cara diferente. Número 4 y es que vas a estar investigando todo el tiempo en tu vida cómo puedes mejorar tu cabello cómo puedes mejorar la salud de tu cabello para que se vea mucho mejor cosa que antes con tu cabello corto quizás ni te lo pensabas ni imaginabas. Te la vas a pasar viendo reseñas de productos en internet buscando en internet qué productos puedes estar utilizando e incluso en la sección de productos para el cabello en el supermercado te vas a pasar horas o mucho tiempo viendo y buscando cada uno de los productos leyendo sus ingredientes para qué funciona cada producto qué te va a mejorar a ti la vida con ese producto en tu cabello. Cuestión número 5 con la vida con el cabello largo es que durante los primeros meses vas a estar extrañando a tu barbero o a tu estilista pero después del cuarto mes incluso ya se te olvidará cuándo fue la última vez que cortaste tu cabello y ya después de un año dejarlo crecer ya ni querrás ir con tu barbero o con tu estilista o mejor dicho si en algún momento tenías una cita agendada con tu barbero o tu estilista y por X o Y no puedes asistir o se te pasó pues ya no te va a importar como antes cuando tenías tu cabello corto porque ahora tienes el cabello largo y es como otro mes más sin cortarme el cabello o unos días más sin cortarme el cabello no pasa nada. Y el punto número 6 de la vida con el cabello largo es que eso sí si tienes tu cabello muy seco muy dañado muy maltratado vas a querer ir corriendo a cortarte esas puntas o ese cabello maltratado con tu barbero o estilista y ahí sí no vas a poder esperar más tiempo porque incluso al tener el cabello seco o maltratado te vas a desesperar tanto que podría llegar a pasar por tu cabeza que ya no quieres tener tu cabello largo. Número 7 más de una vez en tu vida vas a pensar en que ya no quieres tener tu cabello largo y lo quieres cortar y créeme que esto es más normal y común de lo que tú piensas porque a todos todos los que tenemos nuestro cabello largo o que estamos en el proceso de dejarlo crecer en algún punto se nos ocurre o se nos atraviesa la idea de cortar nuestro cabello definitivamente. Y el punto número 8 es que la vida con el cabello largo puede ser algo complicada durante los primeros meses principalmente pero nada que no podamos adaptarnos en el proceso de crecimiento. Y pues bueno muchachos esto es todo por el video del día de hoy espero te haya gustado y te haya servido si es que estás en este proceso de dejarte crecer el cabello o si estás pensando en dejarte crecer el cabello pues tengas más conocimientos de cómo es la vida con el cabello largo las personas que ya lo tuvimos largo las personas que estamos dejándonos crecer el cabello en este punto que lo tenemos medianamente largo pues estamos viviendo y atravesando varias puntos varias cosas que quiero venir a compartirte para que estés preparado para toda esta experiencia. Ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram y en TikTok que por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir. Además no olvides seguir las redes sociales también de mi marca El Muchachón porque si te estás dejando crecer el cabello o si tienes el cabello largo este shampoo te va a ayudar muchísimo a que todos estos problemas que tenemos cuando estamos dejando crecer nuestro cabello o cuando ya tenemos nuestro cabello largo sean mucho menores y más fáciles de llevar porque te va a ayudar a suavizar a hidratar tu cabello a que no se te caiga tanto cabello porque lo va a ayudar a fortalecerlo así que si tú quieres conseguirlo www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México también no olvides suscribirte muchachón acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse completamente gratis y dale like a este video para saber que te gustó que te comparto un poco más cómo es la vida con el cabello largo y también quiero saber si tú tienes el cabello largo o te lo estás dejando crecer cómo ha sido tu vida durante todo este proceso de crecimiento o cómo es tu vida ya que tienes el cabello largo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!